Música Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, Hablar de educación es hablar de bienestar y prosperidad para el país. Del bienestar de la sociedad y sobre todo es hablar del bienestar de nuestros niños y nuestros jóvenes. Durante mucho tiempo el Estado no consideró a la educación media superior obligatoria. Sin embargo, con la publicación del decreto que reformó los artículos 3º y 31 de nuestra Constitución, se le otorgó este carácter. La educación ha sido una herramienta que contribuye al mejoramiento de nuestra sociedad. Y es el caso que en la actualidad cursar la educación básica ya no es suficiente para lograr un desarrollo profesional óptimo. Pues día a día se presentan nuevas exigencias, las cuales sólo a base de conocimiento las podrán superar nuestros jóvenes. Por lo que el hecho de que se proyecte la referida reforma constitucional hacia el texto reglamentario debe ser motivo para impulsar el desarrollo de la educación media superior. Que el Estado se preocupe por la juventud en nuestro país sin duda llevará a que estos se preocupen por el Estado. El brindarles la educación que necesitan permitirá que se alejen de caminos incorrectos, que no caigan en la vagancia o se integren a la delincuencia, sino que cada vez veamos a un número mayor de jóvenes integrar las filas de la educación y del conocimiento. Con las reformas que hoy tenemos a nuestra consideración se logrará dar un paso adelante para que la cobertura educativa sea del 100%, terminando con el rezago educativo que en la actualidad sigue presente. Con estas reformas se establecerán las bases que tendrán que seguir las escuelas que impartan la educación media superior, instaurando así un marco curricular común que sea respetuoso de la autonomía de las universidades, pero que aporte una visión más integral de este segmento del sistema educativo nacional. Compañeras y compañeros legisladores, debemos continuar apoyando la educación de nuestro país. No olvidemos que los jóvenes son el futuro y que solo con el estudio se tendrá un futuro digno. De ahí nuestro voto favorable para este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado.